¡Aplausos! Se ha logrado juntar, de distintas poblaciones, los más excesos gorriones, del arte que hay en fin él, yo soy Félix y este es el encuentro de campeones. Esta es la prueba más dura, que existe en mi borinquen para transformarme en soldado de la cultura. Lo primero es la armadura de las improvisaciones, pero si en tus intenciones vive la voz del ancestro, tú también estás en nuestro encuentro de campeones. La trova es una colmena, y el concurso decimal exhibe el dulce panal, que de poesía se llena. Exhibiéndose en la escena, entre los trece varones, una dama hace incursiones, con su femenil destello, y es la reina en el más bello, el encuentro de campeones. En la trova incursiones, en la trova incursiones, y con respeto mi ancestro, con mucho orgullo demuestro la décima que te dé. Un día el premio me gané, llenándome de ilusiones, subí muchos escalones, y mi ascendencia se expande, cuando canto en el más grande encuentro de campeones. Con el lenguaje que encanta, en el vaivén de un poema, cada verso es una gema, que sale por la garganta. El trovador se agiganta, en sus manifestaciones, del alma brotan canciones, y cada verso armonioso, es parte del más hermoso encuentro de campeones. La unión entre los trova incursiones, la unión entre los troveros, una experiencia tan pura que exhala nuestra cultura, y en belleza sus senderos. Ver que todos los trova incursiones, comparten sus emociones, con amor sin restricciones, cantando a mi patria chica, eso es lo que significa, encuentro de campeones. Esta música que amamos, por su cultura de esencia, con patriota y la conciencia, lleno de orgullo apoyamos. Estos versos que grabamos, reviven las emociones, de intensas competiciones, y con ilusión palpable, se logra este inolvidable encuentro de campeones. La cultura es una estrella, con un lírico universo, que va buscando mi verso, y yo buscándola a ella. Es una sutil doncella, es una sutil doncella, que ilumina corazones, y a nuestras generaciones, le brinda su luz radiante, porque logra el más brillante encuentro de campeones. Siento que mi corazón, quiere extrañar, al estar en compañía, de una gran constelación, de estrellas que todas son, de gigantes proporciones. Y al sentir sus radiaciones, me enciendo en lo decimal, en este monumental encuentro de campeones. Música Esta producción indico, que no tiene precedentes, porque he vuelto crente, decimales de Puerto Rico. Música Un éxito le adjudico, en esta y otras regiones, por honrar las peticiones, que hizo mi terruño amado, trayendo el tan esperado, encuentro de campeones. Música Desde que yo era un menor, desde que yo era un menor, luchaba con insistencia, por ganar la competencia, de más prestigio y honor. Música Ahora que soy ganador, ahora que soy ganador, tengo más exposiciones, por esas mismas razones. Música Me siento muy orgulloso, al ser parte de un valioso, encuentro de campeones, al ser parte de un valioso, encuentro de campeones. Música A la familia Santiago de Audillo, mi padre y mi hermano, un beso, los quiero mucho. Música Soy dos veces ganador, del concurso Macaldí, y eso te lo debo a ti, bello pueblo espectador, voy a brindarte la flor, de las improvisaciones. Música Situo con tus corazones, y el arte que dio Espinel, canta mi bandera, el encuentro de campeones. Música Canta mi bandera, el encuentro de campeones. Música 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 Música